Y en Estados Unidos el coronavirus sigue avanzando a un ritmo desenfrenado. Al menos diez estados rebasaron su récord de nuevas infecciones en las últimas veinticuatro horas. Entre ellos, Tennessee, Pensilvania y Vermont. Las hospitalizaciones también se han disparado y arriban a un nuevo récord. Más de setenta y tres mil pacientes ingresados por COVID-19. Ante esta ola nueva, varios estados anuncian medidas y restricciones para mitigar los contagios. Francisco Cuevas tiene los detalles. Doña Leonor vende pan en la calle, pero esta mañana los clientes eran pocos. Las precauciones por la pandemia son más grandes que nunca. Yo me lavo cada rato las manos, hasta con cloro uso ahí y cuando salgo no salgo sin mascarilla. Pero muchos no toman las mismas precauciones. El número de infecciones en todo el país se ha triplicado en las últimas semanas. El doctor Fauci dijo hoy que este es el peor brote de enfermedades respiratorias en más de ciento dos años. En California se reportaron más de trece mil nuevos casos, muchos como María. Están tomando medidas drásticas. Muy feo está. Nosotros no vamos a ir para México porque aquí no hay nada ya. Nuevo México y Oregón tienen cierre total para las próximas dos semanas. El alcalde de Filadelfia prohibió reuniones en casas y lugares públicos. Estamos pensando en salud, estamos pensando en necesidad económica, en que las familias van a tener muchas necesidades. Colorado reportó cerca de cuatro mil casos. En Virginia aumentaron las hospitalizaciones, mientras que en Chicago se pidió que los habitantes permanezcan en casa por los próximos 30 días. Bueno, seguir el protocolo, ¿verdad? Por protección de uno y de todos, ¿no? Mucha gente salió de viaje en cuanto pudieron hacer sus vacaciones. Ante la emergencia, asociaciones de doctores y hospitales enviaron una carta al presidente Trump, pidiéndole compartir información con el presidente electo Biden y no perder tiempo en la lucha contra el coronavirus. Con el Día de Acción de Gracias, en poco más de una semana, las autoridades por todo el país continúan abriendo más centros de prueba como este, pero la recomendación sigue siendo evitar viajar si no es necesario y utilizar hoy más que nunca estas mascarillas. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.